En mi gobierno si habrá una estrategia integral de prevención de inundaciones, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 15 de junio. A implementar una estrategia integral de prevención de inundaciones y reordenamiento de asentamientos humanos, a fin de disminuir los efectos de las catástrofes hidrometeorológicas y los efectos del cambio climático, se comprometió Arturo Núñez Jiménez durante un encuentro que sostuvo con integrantes del Colegio de Arquitectos Tabasqueños. El candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano aseveró que a partir del 1 de enero del próximo año, su administración emprenderá un verdadero plan, no remiendos, para proteger el patrimonio y la integridad física de tabasqueños y de quienes estén dispuestos a invertir en nuestra entidad. Acompañado por Jaime Mier y Terán Suárez, presidente de la Asociación Alianza por Tabasco que aglutina alrededor de 27.000 simpatizantes en todo el estado, Arturo Núñez sostuvo que a la sociedad hay que darle resultados ya, por lo que destacó la importancia de establecer mejores condiciones de planeación urbana. En ese sentido, propuso descentralizar algunas dependencias y entes públicos en municipios cercanos a la capital tabasqueña, con el objetivo de evitar congestionamientos viales, pero también construir las obras que eviten que centros poblacionales y productivos se vayan al agua, implementar un programa agresivo de empleo y luchar frontalmente contra la criminalidad. Al respecto, dijo que las tres principales líneas que atacará de manera urgente su gobierno son las relacionadas con las inundaciones, inseguridad y desempleo, así como el rescate del campo. Hoy el signo distintivo en Tabasco es la inseguridad, pues la existen de tipo patrimonial a causa de las inundaciones, física debido a la delincuencia y económica relacionada con el desempleo. Necesitamos evitar que el estado se nos siga descomponiendo y se nos vaya de las manos.